El Instituto de Victimología de la Universidad Santo Tomás Bucaramanga y la Agencia Colombiana para la Reintegración conmemoraron el Día Nacional de la Memoria Histórica y Solidaridad con las Víctimas. Este evento permitió a la comunidad académica comprender la importancia de la inclusión a la sociedad de los actores del conflicto, el reconocimiento del pasado y la memoria histórica para construir un futuro de paz sostenible. De alguna manera la Universidad Santo Tomás a través del Instituto de Victimología pues creó el espacio del conversatorio Santander da un paso adelante hacia la reconciliación con el fin de gestar pues espacios de reconciliación entre la academia y especialmente la Agencia Colombiana para la Reintegración con el fin de vincular a los estudiantes y a la comunidad académica y a la sociedad en general a debatir o a empezar a propiciar espacios de reconciliación que hasta el momento pues no se han construido y se pretenden que se empiece la sensibilización y capacitación especialmente para este sector. Mire, para la construcción de países es clave la academia. Yo creo que ese es el dinamizador, es el actor que puede ayudar a enlazar a los diferentes actores que participan en la construcción de la paz. Por la academia pasan los futuros profesionales, por la academia pasan los futuros dirigentes de este país y desde la academia debe comenzar la reflexión acerca de cómo se construye la paz y cómo se reconcilia un país que lleva más de 50 años en guerra. Por eso el aliado natural de nosotros tenía que ser la universidad y muy agradecidos por todo lo que ha dispuesto la Universidad Santo Tomás para que eventos como este nos ayuden a aportar un granito de arena en esta construcción de reconciliación. Yo creo que la universidad en su conjunto, desde directivos, profesores, estudiantes y también la familia de los estudiantes tienen que estar muy atentos a estos desarrollos que se dan en el país y precisamente en los universitarios y en los ámbitos estudiantiles la academia de por sí es un espacio de debate, de discusión, es un espacio de ideas. Yo creo que de aquí, de la academia de los estudiantes, de la larguísima lucha de los estudiantes, por tantas cosas que se han dado en el país, pueden salir elementos novedosos, nuevos para aportar a un proceso de paz. Bueno, como promotor de reintegración hago un llamado a toda la población estudiantil que hace parte de la Universidad Santo Tomás, Florida Blanca, a que se informen, conozcan más de cerca lo que es el proceso de reintegración y los escenarios de reconciliación que viene adelantando a la Agencia Colombiana para Reintegración, para tratar desde la academia evitar ese desconocimiento en que vive la sociedad civil o la ciudadanía en general, de lo que sí enmarca lo que es justicia transicional, el proceso de reintegración, reconciliación y las garantías de no repetición. Es poder conocer de mano qué hace una persona desde el momento que abandona un grupo armado, se desmoviliza, entra a ser parte de lo que es Agencia Colombiana para Reintegración y todo lo que viene en su caminar, en su día a día para poder lograr hacer una persona reintegrada efectivamente y que pueda ser parte sin ningún distingo, sin ninguna limitación nuevamente de la sociedad. Para el sector externo pues es generando también una sensibilización para que aporten, porque esto es una corresponsabilidad de todos los sectores para que aporten especialmente al proceso, a las personas que están en proceso de reintegración, para que las admitan en la sociedad generándoles una oportunidad, ellos solo piden una oportunidad, un espacio para que se vinculen a la sociedad y de esa manera poder tener una Colombia en paz. Este evento nos genera un tangible y es que las personas puedan empezar a comprender esto desde otra mirada, que puedan abrir su panorama, que puedan generar nuevos procesos de reflexión, porque yo estoy seguro que hoy todos los que vieron estas historias, todos los que nos escucharon, todos los que participaron de este conversatorio, son mucho menos personas que van a estigmatizar este proceso y son muchos más constructores de paz. Con este evento se pretendía sensibilizar a la comunidad en general sobre los derechos de las víctimas y las garantías de verdad, justicia, reparación y no repetición en el proceso de reconciliación.